Siempre hay que buscar, mirar hacia el futuro porque lo que viene siempre está mejor. Bienvenidos nuevamente, pero antes de iniciar con estos espectaculares bombazos, te invitamos a suscribirte, a darle a la campanita de notificaciones. De no creer, ¿no? Cabe anotar que la artista colombiana Shakira, desafortunadamente, no ha contado con suerte en el amor, pero sí ha sido victoriosa en otros aspectos. Todavía estamos investigando si aún continúa la disputa con algunos bienes raíces que adquirió junto Antonio de la Rúa. Quédate hasta el final de este video porque te estaremos ampliando al detalle y así mismo, ¿cómo va ese proceso judicial que enfrenta a Gerard Piqué? ¿Llegó el karma? Pues toma asiento, abrocha tus cinturones, porque esto apenas comienza. ¡Bienvenidos! Y así, le damos paso a mi más querida y linda colega. A esta hora, ¡adelante con la información! Hola, cibernautas. Y aquí les informaremos cómo eran las lujosas mansiones que compartían Shakira y Antonio de la Rúa durante su noviazgo. A 13 años de su separación, ¿qué pasó con las dos casas de Punta del Este y Miami que pertenecían a la pareja y se encontraban en disputa? Durante su relación de más de una década, Shakira y Antonio de la Rúa compartieron dos impresionantes propiedades que no solo reflejaron su estatus, sino que también se convirtieron en el centro de una disputa tras su separación. Ubicada en la exclusiva zona costera de la Punta del Este, Uruguay, La Colorada, era el refugio perfecto para la pareja. Esta mansión de dos plantas ofrecía vistas panorámicas al mar, brindando un escenario ideal para el descanso y la privacidad que tanto apreciaba la pareja. En esta casa de Shakira y Antonio contaba con una planta superior con dormitorio principal y en el piso inferior se encontraban otros tres dormitorios, un amplio comedor y una zona de estar. Una de las características más destacadas de La Colorada eran sus vistas al mar que proporcionaba un entorno de serenidad y belleza natural. Este fue el lugar preferido de la pareja a principios del siglo, ya que al estar alejado de la ciudad eran pocos los paparazzis que se acercaban a verlos. Tras la ruptura en el 2010, esta propiedad se convirtió en un punto de discordia entre Shakira y Antonio de la Rúa, complicando aún más su separación pública y notoria, pero no sería la única. Otra de las lujosas propiedades que compartieron Shakira y Antonio se encontraba en la exclusiva localidad de North Bay Road Drive en Miami, Florida. Esta mansión, avaluada en 11 millones de dólares, destacada por su moderna y minimalista decoración y sus amplias instalaciones, según el medio ABC de España, la casa fue vendida a un millonario estadounidense a mediados del 2016 y cuenta con 847 metros cuadrados, 6 habitaciones y 7 baños. La mansión también incluye un gimnasio, área de spa, sala de juegos y una impresionante piscina con vista al mar, rodeada de plantas ornamentales y grandes palmueras. La cocina es moderna, con gabinetes de acrílico, 4 hornos y una isla con tope de marmo blanco. Pero a pesar del cariño de Shakira le tenía esta propiedad, ya que pudo ser comprada en sus primeros años de éxito internacional, en el 2016 junto a su éxito Gerard Piqué, decidió que era momento de ponerla a la venta y cerrar un ciclo. Sin embargo, las vueltas de la vida la llevarían a la cantante colombiana a volver 6 años más tarde a los Estados Unidos, junto a sus dos hijos, Sasha y Mila. Hoy por hoy vemos un Gerard Piqué que busca llamar la atención, pero se ve hundido, está hundido. Y mientras la artista colombiana Shakira triunfa en los escenarios y se prepara para su gran gira musical, la mujer en ya no llora, también va a recibir dinerito a costas de un concierto privado que estará dando en una reconocida boda de un magnate. ¿Cómo le quedó el ojito a Gerard Piqué? Pues déjalo en tu comentario. Así mismo, también vemos que el lío en el que está metido Gerard Piqué no es nada fácil. Se está hundiendo él solito en su mismo veneno. ¡Vámonos con la siguiente nota! ¿Carma? Piqué enfrenta problemas legales de millones de euros. Luego del juicio que enfrentó Shakira por fraude millonario, parece que no sería la única, pues se ha evidenciado que Gerard Piqué, quien fue uno de los culpables de las dudas de la cantante, estaría involucrado en problemas de millones de euros. ¿Qué fue lo que hizo? La relación del exfusbolista con la colombiana terminó desde el 2022, sin embargo, sus problemas no dejan de dar de qué hablar. Y en este momento, los fans de la cantante celebran que el karma ha llegado para él. Claramente, ya se ve bien, Gerard Piqué debuta como modelo y divide opiniones. Así se habría vengado Shakira por la reunión de Karol G con Piqué y Clara Chía. Estas noticas dejaron de qué hablar. ¿Qué pasó con Gerard Piqué? La jueza de Majadona, en Madrid, ha citado el jueves como investigado al exdefensor del FC Barcelona en relación con el controversial traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Está investigado, pues se centra en las posibles irregularidades y conflictos de intereses que rodean el acuerdo firmado en octubre de 2019. Por lo que, a continuación, te desglosamos los detalles más relevantes de este caso que ha captado la atención de los medios y la opinión pública. El acuerdo para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí se firmó en octubre de 2019 y ha sido objeto de críticas debido a la inclusión de una comisión de éxito destinada a una tercera parte. Según las investigaciones, esta comisión habría sido solicitada por el padre de los hijos de Shakira, Miran y Shasha, beneficiando así a las autoridades saudíes y así esto específicamente lo que ha levantado sospechas sobre la legalidad y transparencia durante la negociación. De acuerdo con lo que informó un medio de comunicación, la investigación ha arrojado diversos resultados que hicieron que la magistrada de Majadona tomara medidas drásticas al ordenar el bloqueo de las cuentas de las empresas del exdefensor, quien también es empresario. Además, se ha requerido aproximadamente a 15 bancos que faciliten información sobre 96 cuentas bancarias a nombre del futbolista y otras 36 asociadas a Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol en ese momento, por lo que se busca hacer una investigación exhaustiva para aclarar cualquier actividad financiera irregular. La magistrada de Majadona, que instruye el caso, ya habría ordenado bloquear las cuentas de la empresa del también empresario y requerido acerca de 15 bancos faciliten información sobre 96 cuentas bancarias a nombre del futbolista y otras 36 de Rubiales. Además de la posible comisión de éxito, la investigación también se centra en otros delitos. y otros relevantes, entre ellos se incluyen la corrupción en los negocios y la administración del leal sin descartar un posible blanqueo de capitales. Estos cargos se investigan en el contexto de la gestión de Luis Rubiales al frente y ha aumentado la dificultad y gravedad del caso. Hace días veíamos a los hijos de la artista colombiana Seagira interpretar hermosas canciones hasta de la autoría de su madre y de otros artistas, uno tocando el piano y el otro tocando la batería. ¡Qué herencia tan linda que han tenido estos maravillosos niños! La de su madre, ¿no? Cantar e interpretar esas hermosas canciones. Si tú brindas ese apoyo a esos hermosos niños, de verdad eres de los míos y tú eres de las mías, amiga mía. Deja tu like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sigue disfrutando de nuestro contenido. Así, llegamos a la parte final de un episodio más de tu poca favorito en Lo Más Vilay TV. Hoy quien te acompañó, Andrés Manrique. Ya sabes, por cada 10 segundos que sonrías, tienes 10 años más de vida. ¡Hasta una próxima emisión! ¡Chao, chao!